pues aquí tengo mi diario de navidad terminado esta es la portada le he dejado súper sencilla he utilizado este metaclilato de equimidero que los que pone naval está pegado con un glue dots le he puesto estos pegatinas puffy que son estrellitas y este die cut de la chica colgando la corona de navidad y ya está ninguna complicación más después para el lomo he puesto estas bolitas también de muérdago con esta cintita bueno queda mejor cuando cuelga no cuando está puesta así y en la parte inferior he puesto con uno de los nuevos alfabetas de equimidero como los en blanco dn 2020 porque si lo pongo en una estantería se va a ver poca cosa y tampoco quiero bueno lo quiero sencillito ya está y luego para el interior en la contraportada he pegado uno de los sobres adhesivos y he puesto solo algunas de las tarjetitas que recibido de hecho puesto muy poquitas aquí hay cuatro y dentro del álbum hay alguna más un par más y para el resto de una cajita para guardarlas de momento estas van aquí porque bueno son las más especiales o tienen algo personal entonces bueno van ahí el resto me han hecho un mogollón de ilusión y también las voy a guardar pero claro aquí ya no cabían sino el álbum no cierra y es que el sobre ya no da de más y vamos a empezar a ver el interior bueno añadí este esta hoja en algún momento para que no se me estropeará mi portada que tenéis el vídeo de cómo la hice esto es un papel vegetal de diario y si de no sé hace cuánto tiempo bueno mi portada de navidad diciembre y aquí empezamos en muchas como habréis visto si habéis ido siguiendo he pegado las cosas por fuera de las fundas he creado fundas sencillas recortando fundas grandes pues las he hecho más pequeñitas tengo cositas escondidas en aquí tengo el ticket por ejemplo de lo que me costó las enviarlas por costales aquí tengo una cartita especial que llegó aquí empieza ya la chicha estas páginas no me no me alargó en explicarlas porque ya las tenéis que haber visto ya están publicadas vale simplemente es porque ya que estoy repasando lo entero pues para que se vea entero aquí en el vídeo anterior también lo dije y aún no lo he hecho tengo que cambiar esta cinta porque se me ha deshilachado y se ha estropeado entonces tengo que ver cómo lo hago yo creo que simplemente le quitaré esta parte de aquí y ya está y lo dejaré con el resto o no porque también se ha deshilachado bueno aquí hay un librito aquí dentro tengo esta pestaña porque aquí sale una foto esto tiene que ver con el día de atrás pero sale por aquí es una foto con todas las chicas de la crop online que nos conectamos en diciembre son mis escraperas anónimas aquí las veis que esto hicimos una primera foto y luego hicimos un montaje porque nos fuimos conectando en diferentes sesiones y nunca había una foto con todas entonces bueno esta es la foto con todas y esta es la foto que en su momento imprimí antes de tener la otra aquí he puesto este detallito para hacer un poco de separación aquí dentro hay algunas cosas que habéis visto en los vídeos anteriores que lo he cambiado aquí hay un una tarjetita bueno esto pertenece a la parte de atrás así que vamos a darle la vuelta entonces el día 16 entonces aquí tengo esto que es un dibujito que me hizo mi niña por mi cumple y esta es la tarjeta puramente dura que es que se abre porque por detrás está el journal y aquí también hay un poco de journal y aquí también hay una tarjeta escondida es otra videollamada está con mis amigas de toda la vida aquí mi reproducción mini del calendario de advento y dentro de cada uno de los sobrecitos está lo que nos salió cada día aquí dentro tengo esta tarjetita que salió en el calendario de adviento el último día como os digo toda esta parte no explico porque ya la tenéis en vídeos anteriores vale explicaré a partir del punto en el que me quede que es justo final de año o sea empezar año nuevo y os cuento lo que he hecho día 25 y el 26 son los que más chicha tienen aquí dos layouts para el día 31 y aquí esta página que ya os contaba que es la página de resumen de 2020 20 tiene un montón de y aquí empezamos con enero tenéis idea de hacer algo súper elaborado y tal pero al final simplemente cogí el alfabeto que viene con el quinte quimidori y puse enero bueno bueno janet en catalán y listos ya está y aquí empecé he puesto hola 2021 que esto ya viene son las frases pafi no palabras pafi no sé cómo se llama y he puesto este marquito de metacrilato que es de flor y leche pero tenéis unos de quimidori colos que también son muy chulos lo único que los míos ya los gasté en un layout hace uno unos meses aquí simplemente he puesto una pequeña decoración con dos pegatinas esta de enero y esto de ellas día 1 y aquí he jugado con la pegatina de chipboard y estas otras pafi para poner feliz año nuevo con la foto familiar aquí escondida está la foto de mi peque y quiero enseñaros un pequeño cosita que hice como habéis visto cortado algunas fundas antes y he dejado sólo una parte como que es esta por ejemplo esta es una funda de 4x4 y la corte para usar sólo dos entonces que hice con las otras dos pues las he aprovechado para crear un bolsillo que es este de aquí mira voy a sacar la tarjeta y aquí dentro no sé si lo se ve bien he pegado mira ahí se ve con el pegamento que queda un poquito cutre he pegado este sobrecito que es el sobrante y lo he hecho para que la tarjeta que es más pequeñita y queda escondido no se me vaya si se escurre se pone de lado pues a lo mejor luego no me acuerdo que aquí tengo una tarjeta escondida y la puedo ver vale entonces y tengo un poco de journaling aquí la foto del peque y entonces si está aquí pues con esta cintita yo veo que hay algo y la ojo y él el interior no se me mueve vale he hecho una segunda ahora aquí tenéis este separador que con una hoja simplemente he trazado un círculo que he hecho esta y la anterior que ya la habéis visto le he puesto estos protectores para que quede bonito y una pegatina de chipboard aquí he usado esta es una tarjetita de la colección 21 de su mamá pues que éste me venía que ni pintado que es como en plan de este año me he portado mejor que ni te cuento medio medio y bien o muy bien entonces bueno ahí y con mis niños llevando la carta a los reyes aquí he puesto esta frasecita de pegatinas páfil los números casi todos los he utilizado los de los de cartón los de cartoncillo aquí dos días vale esta es una un diseño que he repetido varias veces que es poner dos días en fundas de cuadro poner dos fotos y dos tarjetas y en esta de más lo que hice es esta tarjeta está troquelada para poder ver que en el interior ahí está otra con el journal vale entonces el letro que lado es justo para que luzca y se vea el dibujo de la de abajo esto es uno de los die cuts de vellum con el número y este es otro de los die cuts de vellum con el número aquí esto está este juego de fotografía con el con un editor de fotos vale y he puesto noche de reyes el número 5 y aquí hay otra foto es que hay algo más escondido que está en la parte de atrás vale que sólo texto cogido una de las tarjetitas que me quedaban y os enseño para que veáis que aquí también tengo el otro bolsillo que me sobró me sobraron dos entonces así me queda sujeta y no se me mueve a ver visualmente si quito la tarjeta se ve el plástico con el pegamento pero no tiene que verse esto son interioridades que se quedan para una aquí el día 6 el día de reyes abriendo regalos y tal y las decoraciones todo muy sencillito aquí he hecho una tarjeta utilizando tres die cuts y uno de las pegatinas de chipboard y aquí también he pegado una pegatina y le he puesto la frasecita encima para bueno para ir compensando un poco que no se viera tan saturado de 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 fotos y lo que he hecho aquí en todas las fotografías tienen un mismo filtro para homogeneizar porque tenían exceso de color y bueno aquí es una fotografía entera de la mesa lo único que está son dos impresa en dos vale esto me costó un poco hacerlo y lo he hecho con una aplicación pero la aplicación es de pago entonces yo no hice el pago y aquí hay un logo que está aquí y aquí entonces me decoré con todo esto aquí que queda chulo pero que no era la idea inicial para poder tapar el dicho solo logo porque no me gustaba siendo una foto entera de tapar aquí y tapar aquí quedaba como raro entonces cree toda esta decoración que son las cosas de vinculadas a la comida y que pegan con esta fotografía y para acabar esta otra que ya cerramos vale y ya estaría este es mi diario de navidad estoy súper contenta de haberlo calvado lo acabé el mismo día 6 de enero así que es súper guay lo único que no he podido grabarlo hasta ahora espero que os sirva de inspiración y que os pongáis a terminar vuestros diarios si no lo habéis hecho hasta pronto